Hola a todos, os traigo la innovación más grande del Call of Duty Modern Warfare 3 y el mejor Rogue 2. ¿Estaréis viendo Rogue 2 algo extraño arriba? ¿Y en qué va a conseguir este Rogue 2? Pues bueno, os voy a enseñar primero la clase que voy a utilizar. Aquí hay una, PP90 con FMG dual, C4, radar portátil, mancosino, UAV y UAV de respuesta y la otra con la Tipe. Dirás, pero ¿qué haces, gilipollas? Pues exactamente, eso es lo que quiero que piense la gente, que soy un gilipollas. Consiste en que me insulten. Vamos a ver, vamos a intentar conseguir mínimo de momento un mensaje. Un mensaje de voz o un mensaje escrito, sea en inglés, italiano, portugués, diciendo Eres lo más guarro que he visto de aquí a Corea. Vamos a intentarlo. Ya que el juego te quiere trolear, pues lo vamos a trolear nosotros un poquito y ya de paso nos lo pasamos bien. Dejarme en comentarios ideas, ideas de que algo más guarro me puedo poner. No se me ocurre a mí del todo, pero creo que esto es lo que más molesta, pero vamos. ¿Y este qué es de aquí? ¿Este primo? Venga, vamos, ahora cogemos a esto. Y, uy, ¿dónde vas? Va petón. Vete pa' acá, vete pa' acá. Bueno, espérate, primero este. Vamos a seguir el orden de las cosas. No llevo carroñero porque prefiero prestigitación para el cambio rápido de arma. No sé qué os parecerá a vosotros. A ver si salen por aquí. No, por el otro lado. Correr, correr. A ver, asesino, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Asesino? Pues yo también lo llevo. ¿Qué das? ¡Uh! Míralo, míralo. ¡Qué buen jugador! Impresionante. Canarion, ahora no puedo, lo siento. Estamos en pleno que me insulten. Toma pa' tu primo. No, 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 no me des. No me des. No me des, que eso es malo. Hemos hecho ahí la lagartija. Movimiento... Pero vamos a ver, si está ahí, campeón. Vamos, vamos. Uf, esa ha sido buena. 10-4. Encima es que salen buenas partidas con esta basura. Creo que me voy a poner la center mejor que la otra. No sé qué os parecerá a vosotros. Esperaos, de todas maneras. A ver si llego. Vamos, vamos. Pero que el ritmo no pare. ¡Que el ritmo no pare! Bueno, uno a la cabeza. Y el otro, espérate que nos talle el catabumba en bumba. Vamos, vamos. ¡Reventarles! ¡Queremos sangre! No sé qué os parecerá esto. Lo mismo os molesta, pero... En realidad, estoy un poco ya cansado. Creo que hay uno en pasarela. Míralo. Toma, campero. Yo también quiero amigos. Estoy un poco ya cansado de la gente, de cómo juega la gente. He estado toda la mañana intentando jugar bien. Esto es una cosa que tenía en mente hace bastante tiempo. Me pongo silenciador. Para que no me detecten. ¡Madre mía! ¡Vamos! Creo que me han dado asistencias ahí. ¡A tuti plana! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía! Es que después... La gente es una pasada, ¿eh? Como campea. Quiero otro arma. ¿No había aquí una MP en mierdas? Sí, mira. MP en mierdas. Bueno, vamos. Vamos a coger chapitas, que es lo primero. Y este tío va a morir. Ese tío va a morir. Vamos a tirarnos aquí, porque seguramente vengan por ahí, por delante. Bueno, esto es un breve lapsus, porque lógicamente, pues, no puedo... La he bloqueado de enemigo, creo que lo ha dicho. Pues no puedo ponerme cosas guardas, porque estoy vivo. Vamos, a ver. Saldrán por ahí ahora. Vamos a esperar aquí, haciendo un poquito de head glitching, que también molesta. Cuidado por abajo. Mucho cuidado por abajo. Van a salir por abajo, seguramente. Pero... Toma. Mierda, mierda, mierda. Ese tío llevaba dual. Ah, eran Python duales. Pues si tengo una respuesta, pues venga. Que están ciegos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No bastes, ¿sabes? ¡Uah! ¡Bah! Esa me la ha liado, ¿eh? El Mario. 28, señor. Mira, mira. Ese es el aviso. Después de que no se diga, ¿eh? ¡Hostia! Me la ha liado. Por hacer el aviso. Vale, ese no es de McGeeBall. Lleva con el balón en los pies. Bueno, casi. ¡Y victoria! 65, 42 en primer life de... Bueno, el primero se ha salido, tengo que decirlo. Raider on the Storm. Bueno, 21, 9. Con FMG duales. Mejor mapa para FMG duales. Imposible. Ya veréis que tengo en el segundo episodio que también tengo un arma que es sumamente preciosa. Al final no lo he podido enseñar, así que la veremos. Bueno, espero que os haya gustado. Que por lo menos echemos un buen ratillo y... Bueno, bueno. De hecho, vamos a esperar un poco. Porque lógicamente, si me tiene que llegar algún mensaje, será ahora en el tiempo de descanso. Entonces, cortaré cuando empiece la siguiente partida. Y seguiré grabando. Y así hacemos porque, claro. Yo creo que este es el momento de mandarme un mensaje. De momento, hemos conseguido que se vayan tres personas. No está mal. Bueno. Falta el mensaje. Quizás... La primera partida quizás te perdonen porque era Dome. La segunda en bootleg. Oh, 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 oh. Si es que al final se juega en bootleg. Ya sabéis que es el juego. Bueno, os voy a enseñar directamente. Spoiler. Spoiler. Esta va a ser la segunda clase. Para bootleg, me gusta. Llevo type 95 con punto rojo. Con FMG duals C4 que lo vamos a cambiar, hemos dicho. Porque las entes creo que molesta más. Sí. Las entes molestan más. Radar portátil. Porque yo que sé. Sí. Llevo el mancosino. Cazador para moverme quickly. Aunque también te digo una cosa. Cazador. Bueno, sí. Porque aquí sí. Pero en la otra la voy a cambiar. Cazador. Porque con las FMG duals no tiene nada de sentido. Voy a poner puntería estable. Y aquí sí que me quedo con cazador. Bueno, no había habido mensajes. Nos vemos en el siguiente episodio. Underground. Hasta la próxima.